Música Les doy la bienvenida al módulo Arquitectura de Software 1 Unidad 1 Fundamentos de Diseño Para poder comprender que son los fundamentos de diseño tenemos que tener claridad en los siguientes conceptos La definición de software, exactamente todo lo que es el software su definición, sus características, cualidades, clasificación su proceso de creación y qué es ingeniería de software Iniciemos con qué es la definición Definición de software El software es la parte intangible de la computadora, es decir, la parte lógica Es el conjunto de programas e instrucciones o procedimientos necesarios que posibilitan la realización de tareas específicas Sus características Estas características son de vital importancia para comprender qué es ingeniería de software El software se desarrolla, no se fabrica, de acuerdo a las necesidades de los usuarios Es un producto lógico, sin existencia física ya que el software es el desarrollo de una serie de instrucciones El software no se estropea, el software se desactualiza teniendo en cuenta la evolución del entorno De acuerdo a la evolución de su entorno El software se construye a la medida Cualidades Dentro de sus cualidades está que sea correcto Un software es correcto si se comporta de acuerdo a sus especificaciones Que sea eficiente es la capacidad del software para hacer buen uso de los recursos que manipula Que sea portable es la capacidad de llevar exitosamente el sistema a otro entorno Esto quiere decir que si yo tengo mi software en la plataforma Windows pueda ser fácilmente transportada sin traumatismos específicos en una plataforma Linux Seguridad Un sistema seguro debe impedir que agentes, personas u otros sistemas no autorizados realicen acciones sobre el sistema Usabilidad Es la facilidad con la que un usuario puede interactuar con un sistema de software Esto quiere decir cuando hablamos de usabilidad es que sus interfaces gráficas de usuario sean amigables a los usuarios sean bien fáciles para que el usuario no tenga problemas cuando se use Estas cualidades las pueden complementar en cualquier libro de ingeniería de software Uno de ellos es Introducción a la ingeniería de software de Prisma Clasificación El software se clasifica en software de sistema, software de programación y software de aplicación Cuando hablamos de software de sistema son todas aquellas aplicaciones que interactúan con el sistema Uno de esos son los sistemas operativos ¿Qué es un sistema operativo? Es un software que permite gestionar y controlar tanto el hardware de un computador como el software El software de programación, existen muchas herramientas para programar Eso significa que hay software en el cual se puede codificar y se puede generar una solución de un problema específico El software de aplicación, son los programas diseñados para que los usuarios los utilicen en cualquier momento determinado Un ejemplo son las herramientas opimáticas Estamos hablando de Word, Excel, PowerPoint o cualquier herramienta que se pueda utilizar sin ningún inconveniente para aplicarla en un contexto específico Proceso de creación ¿Qué es el proceso de creación específicamente de software? Es un conjunto de pasos construidos al detalle para la solución de un problema determinado o de un problema específico o de una necesidad de un usuario Entonces ya sabemos qué es el software, ya sabemos cuál es su definición, sus características, cualidades, clasificación Ahora vamos a mirar cuál es la ingeniería de software ¿Qué es la ingeniería de software? Es una disciplina que integra técnicas, herramientas y métodos para el desarrollo de software de calidad Cabe destacar que el proceso de desarrollo de software implica lo que se conoce como el ciclo de vida del software Realmente se utiliza la ingeniería de software para crear, para construir software de alta calidad ¿A qué nos referimos a calidad? Calidad ¿Qué es calidad? Es el grado con el que un sistema, componente o proceso cumple con los requerimientos específicos y las necesidades o expectativas del cliente o del usuario Realmente para construir un software se requiere de técnicas, procedimientos y métodos ¿En dónde se dan esas técnicas, procedimientos y métodos? En la ingeniería de software Entonces, para desarrollar software de calidad existen unos métodos de desarrollo que es una secuencia de pasos o de fases que obligan al desarrollador o el analista a desarrollar software de calidad Existen varios métodos de desarrollo, los cuales se apoyan en la ingeniería de software La ingeniería de software está basada en el ciclo de vida del software Esto quiere decir, el ciclo de vida son las fases que transcurren desde el inicio, desde la idea principal, desde la necesidad hasta cuando termina su desarrollo El ciclo de vida del software Los métodos de desarrollo de cualquier software que se da en la ingeniería de software están basados en el ciclo de vida del software Los cuales se componen de una serie de fases o de etapas que me permiten a lo largo del tiempo construir software de calidad Las etapas o fases del ciclo de vida son Planificación y especificación de requisitos Realmente esta etapa o esta fase es el levantamiento de la información Para hacer el levantamiento de la información existen unas técnicas de levantamiento de la información que son Pueden ser observación, entrevista y encuesta Por medio de una entrevista el desarrollador de software o el analista de software Conoce que es lo que quiere el usuario o el cliente específicamente Análisis de requisitos del sistema y especificación funcional del sistema Realmente los requisitos que se adquieren de ese levantamiento de la información Son los que se van a analizar en esta fase de análisis del sistema Pero realmente que es un requisito Un requisito son condiciones que debe cumplir un sistema para satisfacer una necesidad Entre los requisitos existen dos requisitos específicamente Que son los funcionales y los no funcionales Los funcionales son los que definen las funciones que el sistema será capaz de realizar Por ejemplo, iniciar una sesión, modificar, actualizar, borrar Y los requisitos no funcionales tienen que ver con las características que puede limitar el sistema Ejemplo, cómo van a ser las interfaces de usuario En qué lenguaje se va a desarrollar Una vez se haya levantado, se haya hecho el levantamiento de la información Y se haya analizado los requisitos funcionales y no funcionales del sistema Sigue la etapa del diseño del sistema Que realmente en esta etapa lo que hacemos es coger esos requisitos funcionales y no funcionales Y los convertimos o los transformamos o hacemos una representación De cómo va a ser el desarrollo de ese software Codificación y pruebas del sistema Realmente esta etapa es la etapa de desarrollo Aquí la podemos dividir en dos Entonces la codificación es la etapa de desarrollo del sistema o del software Eso quiere decir que ya una vez hecho el diseño Yo puedo tomar ese diseño y ya se puede codificar en un lenguaje de programación Como lo he hecho anteriormente Se puede dividir esta etapa en dos En codificación y pruebas del sistema Realmente las pruebas del sistema es la validación Que el sistema que sí vaya a funcionar perfectamente Realmente en todos los pasos del ciclo de vida Hacemos un feedback, o sea una retroalimentación Cada vez que se termine una etapa Hacemos una retroalimentación De cómo está quedando esa etapa Cómo está en el desarrollo del software Cómo está quedando La fase de implantación o implementación Mantenimiento del sistema Esta se puede dividir en dos La implantación e implementación Es aquella en la cual Ya el sistema o el software específico Ya está desarrollado y se implementa en su entorno Y la parte de mantenimiento es cuando Se realiza un mantenimiento a ese software Por teniendo en cuenta una actualización O un mantenimiento correctivo Un mantenimiento perfectivo Un mantenimiento en el cual Podamos modificar el sistema De acuerdo a otras necesidades del usuario Como lo he dicho anteriormente En esta unidad se va a ver El tema de fundamentos de diseño Entonces vamos a hacer mucho énfasis en el diseño Entonces una vez se haya levantado la información Y realizado el análisis De los requisitos funcionales y no funcionales El diseño es el primer paso En el desarrollo de cualquier sistema De información o aplicativo Realmente el diseño Mediante el diseño se sustentan Todas las partes en su desarrollo La de modelación, codificación Pruebas y finalmente la de mantenimiento Con esto culminamos nuestro primer video de clase Fundamentos de diseño Del módulo arquitectura de software 1 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!